Al gobierno de Volodymyr Zelensky se le acaban las opciones de éxito en el frente de batalla. Tras sus repetidos fracasos en su intento de lanzar una contraofensiva contra las tropas rusas, las múltiples bajas están dejando a su ejército diezmado y sin capacidad de reemplazo. A la pérdida de vidas de sus soldados se suma la negativa de la población a ingresar en el servicio militar ucraniano, ya que pocos confían en que se pueda voltear el curso de la guerra. Frente a esta situación, a Zelensky se le ocurrió la idea alocada de pedir a sus aliados que le regresen a los refugiados que tienen condiciones de servir en batalla. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El gobierno de Volodymyr Zelensky se le están acabando las opciones y parece no tener un plan coherente para continuar la guerra a la que lo llevaron sus aliados occidentales. Cada una de sus tentativas se convierte en otro revés para Ucrania que se va quedando sin esperanzas de que algo mejore. La más reciente idea del gobierno ucraniano es la de solicitar a sus aliados que extraditen a los hombres que se fueron del país en calidad de refugiados para que presten servicio militar y se sumen a la batalla contra las poderosas tropas rusas. Este hecho poco común fue divulgado por el medio alemán Bild, que informó que en la nación germana hay más de 160.000 hombres ucranianos que podrían sumarse a las tropas de su país, por lo que podrían ser devueltos y puestos a las órdenes de Zelensky. El medio reveló que antes del inicio de la operación militar rusa, miles de ucranianos se refugiaron en Alemania, huyendo de los horrores de la guerra que se avecinaba. Ahora podrían ser devueltos y movilizados a su país de origen para combatir contra las tropas de Moscú. Según las cifras que maneja el Ministerio del Interior de Alemania, para febrero de este año, había un total de 163.287 ucranianos aptos para servir en las filas del ejército de Kiev. Esta cifra puede haber aumentado en los meses recientes, ya que el éxodo continúa y la evasión al servicio militar se ha multiplicado. Se calcula que el ejército ucraniano está compuesto por unos 250.000 soldados y otros 100.000 forman parte de la reserva. Los más de 160.000 que se fueron a Alemania o los que huyeron a otros países podrían ser llamados de regreso para que se sumen a los campos de batalla. El gobierno ucraniano se enfrenta a una red de corrupción en su sistema de reclutamiento, en el que ha detectado que algunos militares cobran cifras entre 3.000 y 15.000 dólares por eximir del servicio militar a los acaudalados ucranianos que no quieren ir a pelear. A la gente pobre de Ucrania, la única salida que tiene para evitar la recluta y una muerte casi segura en el frente de batalla es huir de su país de cualquier manera, pidiendo la piedad de muchos de sus países vecinos para que les recluye en calidad de refugiados. Pero la publicación del medio alemán que revela la posibilidad de extraditar a los hombres ucranianos para que peleen la guerra de la OTAN no se la sacaron de un sombrero de mago. El gobierno de Zelensky está estudiando esta inusual acción ante la escasez de soldados. David Arahamia, líder del partido gobernante Servidor del Pueblo, dio unas declaraciones en las que sugiere que el gobierno del presidente, Volodymyr Zelensky, podría solicitar la ayuda de otros países para extraditar a los hombres sujetos al servicio militar. Aunque la publicación alemana asegura que la decisión aún no se ha tomado por parte de las autoridades de Kiev, sostiene que esa posibilidad afectaría miles, posiblemente decenas de miles de ucranianos que han huido a Alemania. Los pasos que el gobierno ucraniano ha dado en días recientes ofrece muchas pistas de que podrían estar embarajando la alternativa de la solicitud de extradición de potenciales soldados de reserva para seguir prolongando la guerra. Zelensky informó que el Consejo de Seguridad y Defensa de su país decidió verificar la validez de los certificados de no aptitud para el servicio militar expedidos tras el inicio del conflicto. Este paso se aprobó debido a la falsificación de muchos de estos documentos. Para estos ciudadanos que intentaron escapar de la recluta por las vías ilegales, el gobierno de Zelensky informó que todos aquellos que compraron documentos falsos para librarse de sus obligaciones serían responsabilizados penalmente. El gran problema para los ucranianos que huyen de la guerra como refugiados es que, si Alemania acepta una solicitud tan descabellada, servirá de guía para que otras naciones que ayudan a Kiev en la confrontación se sumen a esta iniciativa. Kiev ya ha dado la orden de que los ciudadanos ucranianos que salieron del país con su documentación, falsa para evitar el servicio militar, serán solicitados bajo procedimiento de extradición para regresarles a Ucrania. Paradójicamente, los únicos que están a salvo de esta medida son los que lograron pasar a Rusia. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, los refugiados ucranianos contabilizados llegan casi a 7 millones de personas. De esta cifra se calcula que 2,8 millones han huido a Rusia, país que alberga a la mayoría de las personas que huyen del país vecino. Otros países que siguen en la lista son Alemania, República Checa, Reino Unido, España e Italia. Según ACNUR, muchos ucranianos utilizan como países de tránsito hacia otras naciones a sus vecinos de Rumania, Eslovaquia y Moldavia. El organismo asegura que el 70% de los ucranianos que abandonaron sus casas y que aún permanecen fuera de sus localidades originales vivían en el este del país, en las regiones de Donetsk, Lugansk, Kharkov y Zaporilla, donde se producen los más cruentos combates. Visto este panorama, el gobierno de Zelensky está abarajando la posibilidad de solicitar a sus que regresen de vuelta a los refugiados ucranianos, lo que pone en aprietos a estas naciones que podrían violar leyes internacionales. Según estipula la Convención Internacional de Derechos Humanos para Refugiados, aprobada por Naciones Unidas, las víctimas de conflictos armados, sean o no desplazadas, deben ser respetadas y protegidas contra los efectos de la guerra. La posible solicitud de extradición de refugiados por parte del gobierno de Zelensky estaría reñida con este principio, al cual también estarían transgrediendo las naciones que se presten para la repatriación de estos ciudadanos para que sean sometidos a los rigores de la guerra. La desesperación del gobierno ucraniano le está haciendo cometer un error tras otro, lo que convierte sus decisiones en un peligro para su propia población y para los que están involucrados en el conflicto. En este nivel, las equivocaciones se pagan con la pérdida de muchas vidas más. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande 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 Gracias.